Quienes determinan y avalan la donación de órganos en caso de muerte son los familiares. Así lo dio a conocer Estefanny Martín del Campo, quien es coordinador hospitalario del Consejo Estatal de Transplantes y Tejidos. Porque quien tiene la última palabra es la familia. La falta de información evita la credibilidad en la cultura de donación de órganos. Pero desgraciadamente en México no tenemos esa hambre por saber más, por querer indagar, por buscar más información. La licencia de conducir y la tarjeta de donador contienen datos referenciales, sin embargo, no acreditan la donación voluntaria de órganos. El mito es que dicen pon que no, porque si pones que sí y te accidentas, entonces revisan tus documentos y si ven que eres donador de órganos, te están poniendo el pie en el cuello para que te mueras porque vas a donar. Esta información se dio a conocer a través de la campaña Mi Corazón es tu Corazón, realizada por la Federación de Estudiantes Universitarios. Corazón, pulmones, páncreas, riñones e hígado y se pueden donar también los tejidos, que es válvulas cardíacas, córneas, tejido musculoesquelético y piel. El Centro Universitario de Los Altos fue sede para concluir con el ciclo de charlas después de nueve meses de difundir el tema de la donación de órganos en todos los centros universitarios del Estado. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra